Camina la exafa Con ganas de bailar Ya todos mis hermanos van con felicidad Gozando por la calle La fiebre tropical La fiebre tropical La fiebre tropical Caminando, bailando, van caminando Van bailando, van bailando Toda mi gente Toda mi gente Al cuanto me da gusto Llegar a mi ciudad Y ver toda mi gente Con ganas de bailar Con ganas de bailar Con ganas de bailar Ya todos mis hermanos van con felicidad Gozando por la calle La fiebre tropical La fiebre tropical La fiebre tropical Van caminando, bailando Van caminando, bailando Van caminando, bailando Toda mi gente Toda mi gente Van caminando, bailando Van caminando, bailando Van caminando, bailando Toda mi gente Toda mi gente Gracias por ver el video